Gracias, presidente. No, nada más un comentario. Yo creo que en el mismo sentido, creo que la comisión le ha dado seguimiento puntual a las reuniones que debemos de impulsar como comisión en todos los temas internacionales de política exterior. Ahora, con la comparecencia y con la plática que tuvimos, tendría especial interés, y lo quise enmarcar en asuntos generales, que no estuvieran… hacerlo de una manera correcta, de una manera respetuosa, porque muchas veces nos preguntan, y lo digo aquí de manera coloquial, de manera abierta, que no salga de aquí, pero yo convocaría y les pediría, si el presidente o la presidencia no tuviera ningún interés, que en algún momento que dispusiera con el tiempo que todos pudieran tener agenda, pudiéramos tener una reunión privada en la comisión, porque yo tengo interés en preguntar algunas cosas, porque hacia afuera yo creo que en el tema de la política exterior, con lo que está jugando el país y con lo que viene, tengamos una posición responsable, seria, como lo comenté, no una posición partidista, porque eso lo único que nos va a hacer es maldar un mensaje equivocado, y no sólo con respecto al TEMEC, que es una posición, el tema de las bilaterales que se han presentado son buenas, te ha tocado a ti, mi presidente, como legislador. Yo creo que debemos de impulsar la trilateral, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso lo digo acá, si hacemos una bilateral, del otro lado van a empezar a hacer las bilaterales, va a ser un tema, yo creo que es importante hacerla, pero sí hacerle llegar a nuestros pares en ambos países, que se tiene la posibilidad y el interés de hacerla bilateral, pero sí impulsar una relación trilateral para poderla tener. Ya tuvimos una experiencia que se hizo en el 2008, entonces que no fue, digamos, lo más afortunada, entonces por eso plantearía yo en primero, cuando lo pudieran, yo me sujeto a la agenda, poder tener una reunión privada para ver este tema. Y segundo, ya lo platicamos con la Secretaría Técnica, lo vio acá, nosotros en el Grupo Parlamentario del PRI, yo creo que todos tendríamos gran interés de que cuando venga un embajador o cuando inviten un embajador al Senado, tendríamos gran interés de poder participar, de poder estar. Muchas veces yo sé que por la premura o los temas de agenda, a lo mejor no podremos, pero sí tendríamos interés de poder participar, porque al final yo creo que si ven la comisión cohesionada, es un tema del país, es un tema nuestro, va a funcionar mejor y lo hemos señalado desde la política exterior mexicana, nosotros en el PRI tendremos una posición siempre institucional, siempre cuidadosa, pero también lo que comentábamos ahorita en la otra comisión y lo que planteo en esta, es que sea la comisión, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que verdaderamente tengamos una posición, porque nos preguntan, presidente, nos preguntan, por ejemplo, cuál es la posición del Senado. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando doy una entrevista aquí, y ese es el comentario que quiero hacer aquí para el canal del Congreso, ponen senador de la República, Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un comentario, van a pensar que es a nombre de toda la comisión. Entonces, yo lo que quiero precisar, por eso le decíamos, es cuál es la posición de México con respecto a los temas que vamos, ¿no? Ecuador, Perú, España, Nicaragua, las que fueran, ¿para qué? Para tener una posición, digamos, construida de respeto los que estamos aquí, porque va a ser la constante. Si no, lo que va a hacer, van a irle a preguntar al presidente qué declaró la senadora Yeico, lo que declaré yo o qué declaró cualquier senador. Entonces, siempre será en el ánimo de construir y de rumbo a lo que viene, porque en la comisión del TEMEC, que tuve ahorita participación, estoy viendo que están impulsando el tema con participación de empresarios, el tema de economía. Entonces, yo aquí lo que yo creo que hay que cuidar es que no vayan, como dijo, unos empiecen a agarrar monte para un lado y no tengamos una posición desde la comisión. Gracias, sería eso. Gracias, presidente. Inclusive, si están de acuerdo senadoras y senadores, podemos hacer la petición para que en comisiones unidas, todas las comisiones que participan en relaciones exteriores, incluyendo la TEMEC y de organismos internacionales, trabajen de manera… en comisiones unidas. Es decir, que cada vez que vayan a sesionar en temas como los que señala el senador, se nos convoque a esta comisión, que es la comisión que al final tiene la batuta para ratificar este tipo de acuerdos. Y si estuvieran de acuerdo, que la Secretaría Técnica pueda mandar esta convocatoria a las demás comisiones para tener este mensaje ecuacionado, independientemente de las posiciones que pudiesen salir de los grupos parlamentarios. Y segundo, también las convocatorias, por supuesto, de los embajadores. Y por último, solamente comentar que ya en una reunión anterior en la Junta de Coordinación Política, los subsecretarios reiteraron su disposición total de tener reuniones para cualquier salida al exterior o cualquier posición con grupos parlamentarios en específico o senadores y la apertura total, por supuesto, en la Cancillería. Entonces, así tomamos nota y si están de acuerdo, lo haríamos de esa manera, senadoras y senadores. Presidente, acción al comentario para bien. Yo creo que lo que plantea el presidente está bien. ¿Por qué lo digo? Y qué bueno que lo tocaron. Porque distintas comisiones, por ejemplo, la de organismos internacionales, la preside Marco, Marco Cortés, nuestro compañero senador. Y él abiertamente ha tenido una posición, digamos, en el tema internacional. Entonces, el objetivo de hacer esto, y que lo valore la presidencia y los compañeros senadores, es que podamos reunirnos sin hacer de lado a nadie. ¿Por qué no juntarnos un grupo por comisión? Primero, hacerla eficaz, hacerla de trabajo, quienes decidan, y luego convocarnos, como bien dice el presidente, a una, porque una de comisiones unidas, pues vamos a ser como 60, ¿no? Claro, entonces yo propongo, como bien, eso está bien, eso yo creo que está bien para ratificar temas. Pero hagamos una cosa, ¿no? O sea, la podemos hacer, trabajamos los temas entre las comisiones, y luego, porque entonces, mira, va a estar África, América del Sur, relaciones... Gracias.